De nueva cuenta, la influenza aviar es detectada en granjas del estado de Guanajuato y este es uno de los tantos padecimientos que atacan a las aves de corral. Es llamada técnicamente H7N3, una enfermedad viral que no afecta al ser humano, ni por contagio, ni por ingesta. Esta es una enfermedad igual viral, pero no afecta a los humanos. Es una enfermedad de las aves, gansos, patos, gallinas. Sí, es una enfermedad que les da a ellos e incluso los mata. Es una enfermedad de animales que no se transmite. Si nosotros comiéramos alguna gallina con esta enfermedad, no se nos puede pegar esa enfermedad. El virus no se transmite ni por la carne ni por el huevo y el epidemiólogo del Hospital General manifiesta que el contagio en casos aislados se puede dar si la cercanía de la persona es muy marcada como con los creadores de pollos. El virus de las aves es un virus diferente al virus que afecta al humano. Entonces, de esa manera es muy difícil que el humano contraiga el virus, a menos que sea una relación muy estrecha. digamos los que manejan ese tipo de aves, pero de lo humano, lo humano se transmite. El virus es diferente al de la influenza, por ejemplo, influenza A o influenza B que tiene el humano. El Centro de Salud desconoce si existen casos en el estado de Sonora, pero reitera que no existe riesgo para el humano y en caso de presentarse una epidemia, estos animales deberán sacrificarse para evitar que se propague, situación que debe ser atendida por la dependencia que corresponde. En Sonora hay muchas granjas donde hay gallinas, yo creo que la secretaría que le corresponde a esto estará averiguando y tomando precauciones y los gallineros en los que no haya esta enfermedad estarán vacunando a todas estas gallinas para que no llegue la enferma, porque cuando les da pues hay que sacrificarlas. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.